Karin Wolf y Julián Marino nominados por The App a Mejor Guión y Mejor Cortometraje. Enhorabuena, antes que nada, quería preguntaros, ¿cuándo tiempo os llevó esta idea, este guión? ¿Cómo empezó todo este proyecto? Bueno, pues este guión empezó por conversaciones que teníamos Karin y yo para hacer una aplicación que conociendo tus datos, tu Facebook, tus correos electrónicos, tus Whatsapps, tus comunicaciones, tu vida pública en Internet y privada, pudiera decidir lo que era mejor para ti. O sea, que te dijera todos los días, pues oye, esto es, levántate y coge el autobús tal y vete a tal sitio y que te vas a ser muy feliz. Y entonces, bueno, pues al final salió un guión distinto, un guión, claro, la aplicación veíamos que no la podíamos hacer porque no teníamos los conocimientos en programación y tal. Y dije, oye, yo que soy realizador de televisión, pues ¿por qué no hacemos un corto y lo denunciamos previamente? Y entonces salió esto. ¿El proceso cómo ha sido? Es que estaba buscando, nos encontraba y ya veo que María está súper ocupada y no quería interrumpir, pero... Ah, pues nada. Perdona, María, aquí vas a preguntar. Te encanta que interrumpas. Ay, sí, sobre todo que tienen una cara de simpáticos. Hombre, claro, ¿qué le vamos a hacer? Pero eso no es la cara. La actitud no, ¿no? Estábamos hablando del proceso de sacar para afuera el guión ese que sacaron el día. Pues, en realidad todo comienza a raíz del actor. O sea, llevarlo, ponerlo en movimiento. Me he perdido, me he perdido. ¿No fue así, Julián? No fue así. Me he perdido. No, que se empieza a poner en movimiento buscando un actor. Digamos que cuando empezamos a escribir el guión, cuando empezamos a dialogar, pensamos en una persona que podía hacer esa acción, esa idea que teníamos, que era Carlos Areces. Y es verdad que Carlos Areces nos dio, sin contar con él, o sea, sin haberle llamado ni nada, pero lo escribimos pensando en él. Y la verdad es que fue maravilloso cuando nos dijo que sí y luego se fue, bueno, y luego hizo un trabajo excelente. Y después, al plasmarlo, ¿has sido más o menos fiel a esa primera idea que tuvisteis y lo que hicisteis o se ha cambiado algo? Yo creo que se ha matizado un poco al ponerlo en escena. Hemos visto cosas que sí funcionan muy bien, cosas que tal vez probablemente no funcionaban en el momento. Luego, en el momento de montaje, ha cambiado tal vez los matices de color o alguna cosa así, pero la idea esencial, la esencia, se ha mantenido igual desde las conversaciones que hemos tenido desde el principio. Lo que no podáis contarnos del rodaje, contándoslo. No te lo van a contar. Algo que digáis. Esto, no sé cómo nos puedo salir con esto que nos pasó. Sí, venga, sí, tenemos una cosa. Descubrimos que a Carlos, sí, esto no lo habíamos contado nunca, ¿eh? Descubrimos que a Carlos, bueno, lo descubrió Karin, bueno, cuéntalo tú, que lo cuente. Un momento. ¡Exclusiva! Esto es una exclusiva. Espera, yo también quiero un micro. Esto es una exclusiva. Venga, dale. Sí, descubrimos que a Carlos Areses le gustan las canciones de Disney. Entonces, entre toma y toma, que se tardan un montón de tiempo montando la iluminación y tal, pues era mi papel entretenerlo. Y nos pusimos a cantar, a mí me gustan mucho también las canciones de Disney, y hacíamos duetos bilingües. Él cantaba la canción en español y yo en inglés. Y también le gustaban muchísimo. Yo estaba preparando las siguientes. Ella se estaba riendo. No, pero luego aparte, descubrió también Karin que le gustaban unos bollos de chocolate. Entonces, vamos, nosotros lo que queremos recomendaros a todos es que si alguna vez trabajáis con Carlos Areses, cantéis canciones de Disney con él y le llevéis bollos de chocolate. Es lo mejor que podéis hacer. Hemos recibido, perdona, ayudas del ministerio. No. No, la estamos pidiendo en este momento, una ayuda posteriori, pero no hemos pedido ayuda del ministerio. No, no quería decir nada más. No, no, ya está. Es que tengo gente esperando, por eso había venido en plan, hay un, no lo puedo decir, es que es una sorpresa. Bueno, muchas gracias y enhorabuena por las nominaciones. Muchas gracias. Y el premio Fugás al Mejor Guión es para Julián Merino y Karin Wolf por día. Yo todavía no sé si me lo merezco o no me lo merezco, lo voy a aceptar, obviamente. Voy a disfrutarlo y lo voy a colocar en algún sitio. Es un premio al que yo respeto mucho, estos primeros premios Fugaz, porque son los premios que nos damos los cortometrajistas a nosotros mismos, nos los damos entre nosotros. Y esto yo creo que hay, pues, o muy pocos festivales o no los hay. Entonces, pues, os agradezco mucho a todos los miembros de esta nueva academia de cortometraje que se está creando. Y deciros que cuando estaba viendo los ejemplos que estaba poniendo el presentador gaditano, antes se me decía, joder, pues, hay algunos diálogos que podrían estar en el corto nuestro. Pero, bueno, espero que no nos pongas de ejemplo en esas historias. Míratelo, míratelo. Y nada, muchísimas gracias al equipo y a todo el mundo que ha colaborado con el corto, a Carlos, de Forza Films, y que se nota que cuando la gente hace las cosas con amor, pues, salen bien. Así que, gracias. 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 Gracias.